¡Suscríbete al canal! Creo que está muy alto todo, tío En fin, por cierto Me habéis dicho que hay ataque básico ¿Vale? Que yo solamente estaba casteando habilidades Creo Que a mí en ningún momento el juego me dijo Que había ataques básicos, ¿sabes? Yo empecé a spamear WQ Porque creo que no había ninguna otra habilidad que hacer Igual no lo vi, igual soy tonto ¿Vale? Pero no me enteré Que había ataques básicos, y creo que los hay En fin Voy a intentar mejorar Porque creo que en las primeras... ¿Cuántas partidas jugamos? ¿Dos? Creo que en las dos primeras partidas No te da para entender este juego Lo veo muy complicado Y ciertamente mi primera impresión Fue buena, pero luego me quedé como Como que no es muy para mí el juego, ¿sabes? Muy frenético, no tengo tiempo de pensar Un juego de cartas Que tengo que moverme y Actuar rápido sin pensar, es como hostias Pero creo que no hay que verlo como un juego De cartas, convencional al menos Así que nada, le voy a dar una oportunidad otra vez ¿Vale? Voy a probar a ver si hay ataques básicos De verdad, que supuestamente es con la E A ver No te creas Eh, porque no se mueve el teclado Gente, ¿qué pasa? ¿Esto qué pasa? Ah, vale, que es aquí Ah, pues sí que hay ataque básico, tú Sí que hay ataque... Quita muy poco ¿Esto qué es un boss o qué? Quita muy poco Quita muy poquito Ganas una acumulación de combo al hacer daño de hielo Vámonos Pues yo creo que tengo bastante hielo, ¿no? Bueno, tengo uno nada más Yo pensaba que se me voy a con el ratón Estaba viendo yo el ratón Y es con el... Con el teclado, coño A ver Eh... Algo de hielo Tiridisparo No, gracias Píllala para recuperar dos de maná No quiero nada, gracias Voy como voy Quiero lo más... Quiero lo mínimo posible para intentar comprender el juego, ¿sabes? Eh... Esto era un auxilio Esto era peligro Combate Voy por aquí ¿Qué toca hacer? Ah, es verdad ¿Túy, cómo hago esto? Sin pegarle a ella ¿Cómo me hago eso sin pegarle a ella? Te cogerás durante 5 segundos 0,5 para recibir una curación de 50 de vida Anclas de consumir Tu voz muy peringosa Esto está bien, ¿no? Ganas uno de maná máximo Recuperar 0,2 al ser daño de fuego, ¿no? Recibir una curación de tantos pego Como hechizos tengas en el mazo Al principio del combate Uno de maná máximo Let's go Creo que tenía que pegarle con el... Con el relámpago Pero claro, tengo esto Que le pegaría a ella Intenté pegarle con esto Pero lo hice fatal Y esto también le pega a ella Y eso es lo de curarme, ¿no? Pero no me ha curado O igual es que me curas en el combate Vale, el poder disparar cosas Es otro rollo, gente Dejad de tirarme cosas, por favor Vale Esto es otro rollo, ¿eh? De ataque básico No sabía que había ataque básico Es que Si os fijáis En la... En el HUD En la interfaz No hay nada Que me diga que hay un ataque básico Me ha sido un mazo de hielo Claro, como soy tonto Eh... Mini jefe Sí Ah Me he curado cuando no debía curarme Bueno, me van a matar Cuidado Ah, que le pego a ella Qué bueno soy, tío Qué bueno soy Cómo voy pillando el juego, ¿eh? Hace 30 años Un enemigo al azar Al consumir una carta ¿Qué significa consumir una carta? Ah, consumir es como lo de agotar ¿No? En el Slade Spire ¿Puede ser? Gano 3 de suerte Aumenta la raza del botín Pero también aumenta la dificultad Perra suerte Venga, va La rareza del botín Eh... Recibes una curación de 250 Empiezan los combates con todo el maná Al barajar Añades un kunai Lanzas un cuchillo Hasta 4 casillas de distancia Consumir, anclaje Ah, consumir Vale Sí, es el agotar Del Slade Spire Pues yo qué sé Una curación Igual no es lo mejor Pero... ¿Esto qué era la tienda? Ah, no Esto era un cofre Simplemente ¡Ábrete! Vale Gente, eh... Con el ataque básico Es otro rollo el juego, eh Con el ataque básico Es otro rollo 25% de probabilidad De activar combo dos veces ¡Vámonos! Pues necesito alguna carta de combo ¿Quieres alguna carta de combo? Ganas 40 de escudo Y dejas quebradas Las casillas adyacentes Ganas de combo Haz un disparo Que dejas de no sé cuánto Ganas de poder mágico ¿Quieres alguna carta de hielo Cada combo? ¡Hola, bonita! Eh, what? ¿Cómo hago...? Ah, la tienda Es verdad Aquí Tengo para eliminarme uno Me puedo quitar La onda cinética Esta Fuera ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 65 Tengo súper poquito Uno de mana máximo Los enemigos dejan fuego al morir Dos kunais Ataca a las casillas adyacentes ¡Vender tiempo! Tardas 4 segundos más en barajar Durante dos combates Pero a cambio gano 150 de vida máxima Empiezo los combates con 3 de fragilidad Durante tres combates El objetivo es sufrir 1,5 veces más de daño De nueve impactos Vender tiempo ¿Y esto cuánto me cuesta? No me pone el precio Ah, que puedo llevarme los pactos Me lo puedo llevar todo Y no me cuesta nada Luego me aumentan la vida Claro Tengo perjuicios Pero Eh... Voy a mejorar un hechizo, creo Me van a mejorar los pinchos, ¿no? ¿Los pinchitos? ¿O el rayo de hielo? Los pinchitos hacen mucho daño Están muy bien Eh... Al consumir Recibes una curación Y ganas 5 de PV máximos Se consume Pero no importa Me cura y no sé cuánto Vale, fantástico ¿Esta quién es? Te voy a reventar Pabila Toma Poder mágico Ey, ¿qué me ha hecho? Ah, es como... ¿What? ¿Y esto qué? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evita ese ataque? ¿Eso cómo se evita? No estoy entendiendo nada Tarda mucho en barajarme No entiendo cómo evitar ese ataque Hostia, lo que tarda en barajar, eh Me tarda mucho en barajar el mazo Me tarda demasiado en barajar el mazo No tengo que haberme puesto eso Mira, mira lo que tarda Mira lo que tarda, mira lo que tarda en barajar Tú, pero ¿Cómo evito ese ataque? No tengo ni idea de cómo evitarlo Mi música no es siempre tan agresiva No sé cómo evitar ese ataque, tío No me he equivocado Ahí voy a curarme Vale Poder mágico No me parece muy bueno, eh Lo de... Los... Los... Pinchos Gracias por estar en el escudo Impactas a los enemigos de ida y vuelta Dos casillas al frente Ganas los de combo No tengo nada para convear con el hielo Eh... Voy por aquí, eh El auxilio este Es que no puedo pegarle sin pegarle a la chica A menos que me venga el rayo Bueno, he ganado un montón de vida máxima Así que... Cargas un disparo que aplica dos de hielo Cuando te da un espacio de lanzamiento Ganas tres de mano máximo Impactas la fila de atrás Venga, hielo A ver si aquí puedo conseguir algo He perdido a una, creo, ¿no? Bueno, he defendido como he podido Ganas 20 de escudo el barajar Gracias No está mal Reticula de maná Haces que aparezca un cristal de maná con 40 APV Que deja 4 de maná al destruirse Nada Haces un disparo que pierdes 12 de dinero Si matas a un enemigo con esto, ganas 4 Me falta mucha experiencia para dominar esto Creo que me falta mucha experiencia para dominar eso Lo de ganar dinero con eso Combate Y luego viene campamento Yo nunca he visto los campamentos Voy para allá ¿What? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Perdona que acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué me han hecho? Por cierto, yo no subí de nivel o algo así Estadísticas, biblioteca Vale, otra vez En solitario No puedo cambiar nada, ¿no? Del personaje Vestimenta Ojo Nada, la normal Defecto No puedo cambiar nada Información Ah, vale Información de mis Estos Modo de juego normal Inicio Vale Voy a probar de nuevo Cada partida aprendo algo nuevo ¿Qué va? ¿Y esto? ¿La muerte? Ahí va Que a la parca, ¿sabes? Acercas a los enemigos hacia ti Haces un disparo desde cada estructura que esté en una casilla liada Impactas a los enemigos en la primera casilla Así es un disparo desde cada estructura Pero claro, no tengo estructura ¿Me llevo la escopeta, gente? No Es que es melee Prácticamente la escopeta esa No me dice mucho Peligro Peligro Auxilio Peligro Campamento Por arriba sería un mini jefe Quiero ver lo que es el campamento Me gustaría ver lo que es el campamento Ahora se le mato Vale, muerto ¿Qué es esa cosa? Ah, vale Si le pego me lo devuelve Si le pego me lo devuelve Anda, de hielo V Haces disparos que aplican hielo en tres filas Cargas un disparo que aplica los de hielo 40 años extra Menos 10 años no impactar Ya, eso está rotísimo, ¿no? Ah, en las casillas de peligro me dan cartas mejoradas Puede ser Las casillas de peligro Las casillas de peligro me dan una carta mejorada Vale, ¿cómo? ¿Cómo? Es que, ¿cómo la salvo, tío? Vale, ahora Gracias, estaba buscando el... El... Un drone impacta cuatro casillas de distancia No, no quiero nada Quiero hielo, quiero hielo, quiero hielo Me gusta el hielo Otra casilla de... De esto, tú Toma Toma Vale, entonces No puedo tirar hielo, ¿no? O sea, hielo Pegarle a la estatua esa Comprendido, comprendido La estatua esa con sangre en los ojos o lo que sea No puedo pegarle Estructura, no me vale Generas 40 de escudo y dejas quebrar las casillas adyacentes Y lo de quebrado, ¿qué es? Quebrar, las casillas quebradas se rompen Es decir, no se pueden entrar en ellas Impactas tres casillas al frente Anclaje, consumir Pero se consume, tío Por dos de daño al consumir Venga, me la va a llevar Pinta... Pinta bien Pinta OP ¿Qué es campamento? Ahí va Oh ¿Y esto qué es? Lo he roto... No sé lo que es Lo he roto Vale Vale, perfecto Me voy enterando más o menos de lo que hacen los enemigos Rayo orbital Lanzas rayos a cuatro distancias Que dejan las casillas rotas Cierra circular Lanzas una estructura que impacta las casillas a su alrededor Tiene fragilidad... Ah, vale Ralentiza a los enemigos a aplicar hielo Ganas una acumulación de combo al hacer daño de hielo Así que... No tengo nada que haga combo Tengo dos de hielo Pero nada hace combo No tengo nada que haga combo Voy a hacer esto, eh El heladito Vale, a ver qué tal A ver si no me mata A ver, chalada Buah, te tengo pilladísima, eh Loca No, he tirado mal eso Tío, es que... Os digo una cosa Si disparo No puedo ver las habilidades del enemigo Puma ¿Qué es eso? No... No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Vale Algunos ataques no los entiendo Es que unos son fáciles de predecir Espérate ¿He podido matarla o irme? ¿Qué diferencia hay? Ganas una eliminación Ganas cuatro poder mágico y fragilidad al principio del combate Recuperas uno de maná al hacer daño de hielo Uh, eso es tocho, ¿no? Vale, creo que podía perdonarle la vida E irme y me curaba y algo Pero no sé Le he reventado Tengo un problema, eh Y es que sí Si ataco ¿Vale? Con esto ¿Veis las casillas como se iluminan? Con las balitas Me despisto Igual el disparo ese de dinero es bueno, no sé Vosotros comentadme, ¿vale? A ver si estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo súper mal Eh... Debería ir aquí, ¿no? El campamento Además una casilla de auxilio A ver, aquí no puedo salvar a ambos Lo siento, eh Ambos no puedo Qué mal he tirado eso, ¿no? Cargas y disparas una flecha perforante Anclaje Pero necesita cuatro No tengo cuatro ni de... Ni de... Ni de... Ni de... Bueno, me la voy a llevar Por si acaso consigo cuatro energías ¡Lol! ¡Ah! Bueno, me lo comía yo Me lo comía ella Hace 20 años todos los enemigos al barajar ¡Uh! ¡Qué bueno! Spass que provoca inmovilización de 30 segundos Rompe las casillas Hace un disparo por cada jalea No tengo jaleas Toma, leo el cuatro Dame algo de energía, porfa No puedo moverme ¿Qué es ese cohete? Vale, vale Vale, he salvado Ganas 100 de escudo Y te autoinfliges inmovilización Durante dos segundos Si estás haciendo combo Eliminas la inmovilización Hostia, pues el combo me viene bien, ¿no? Esto me viene bien, ¿no? Porque si tengo combo Capamento Gente, ¿qué es esto? ¿Eso qué es? Es que alguien me explique las cosas Va a disparar, va a disparar Está muerta, ¿no? Que alguien me explique las cosas O soy yo, que soy muy tonto Te haces uno de daño Si tienes la trinidad completa Vale, hasta aquí llega mi aventura Creo, ¿eh? Vale, ¿esas torretas ahora, qué? Vale, vale Me ha entorpecido mucho el mazo La flecha esa He fallado No, la inmovilización No puedo moverme Vale Como los dos llevo Deja de moverte He muerto Dios, tío Qué juego tan difícil No sé si es que me parece Terriblemente difícil Este videojuego O es que yo no lo entiendo Ánima ¿Qué me ha dado? Cada fuego es un disparo Que deja un fuego al impactar Dragón mascota Un dragón que arroja Bolas de fuego Cuando lanzas un hechizo Ojo A ver, voy a probar otra más A ver, es un poco adictivo Porque cada partida Es como un desafío ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Oye, el ataque básico Es terriblemente malo, ¿no? Así que hay cosas Que sigo sin entender ¡Anubis! Aplicas 40 de veneno A todos los enemigos A ver, voy a llevarme esto ¿Hay algún experto De este videojuego Viendo este video Y me explica Todo lo que pueda explicar Y todo lo que no entiendo? Toma, veneno ¿Y este mundo de veneno, tíos? Le he pegado al A la estatua esa Ala, y le sigo pegando, tío ¿Cuántas veces le he pegado A la estatua? Masaso Por cierto ¿Qué son los Las cosas de abajo? Pone Double lift Slash Slash Fick Y ánima ¿Qué es eso? Uno de mana máximo 10 daños a todos los enemigos Cuando recibes un impacto Vaya espinas Vaya espinas No te creo Micromisiles 50% de probabilidad De lanzar un proyectil Con el daño del arma Al usar tu arma Hostias Así mejor el ataque básico ¿No? Sí ¿Qué es eso? Se ha vuelto a formar Creo que no es muy bueno Lo del proyectil Hasta que te mueves A ver Hasta que te mueves Yo me muevo demasiado Igual no le saco partido Au Hostia Hostia El proyectil ¿No? A ver Puma Level up Una curación Daño de fuego Reduce en uno La defensa del objetivo Gana 50 vida máxima Al salvar un rehén Voy a darme esto Tienda Tienda O campamento Campamento No voy a romperlo ¿Vale? Para Es que no sé lo que es Voy a probar A no romperlo Esta vez A ver que pasa Hay que ir probando cosas ¿No? Qué buena Pandemia Los objetivos envenenados Explutan aplicando 60 de veneno A sí mismos Y a los objetivos próximos Haces un disparo Que aplica una curación De 100 de vida Cuando impacta Haces un disparo Que aplica 80 de veneno Ah, vale Le cura 100 Y aplica 80 de veneno Torreta de láseres Pidame la pandemia Maso de venenos Let's go Igual no es la mejor idea ¿No? Pero No tengo ni idea Toma A mi lado Explota Explota ¿Qué es eso? Bah, no me complica esta tipa, ¿no? Ahí va Ahí va A ver, a ver, a ver, pelotuda, cálmate ¡Coño! ¡Muere, muere, 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 muere! Me he tirado mal el rayo Pero ahora te vas a morir ¡Pum! Esto no es muy difícil Perdonadme todos Te voy a perdonar, sí No lo olvidaré Más te vale Y esto aparecerá más adelante o algo ¡No! No mates al rehén con las garras ¿Por qué? ¿Las garras no atacaban de frente? ¿Cómo puedo ver la vista previa? ¡Ah! ¡Joli, tíos! ¡Qué pena! Impactas el último objetivo que te impactó Un disparo que otorga es una curación Voy a hacer esto, eh Voy a pillar esto Tío, con el rehén ganaba vida máxima Auxilio A ver si puedo levantar algún rehén aquí Vale, perfecto Si estás al menos del 50% de vida Empiezas los combates con 13 poder mágico y velocidad ¡Vámonos! ¡Ay! Por cierto, ¿puedo quitarme algo? ¿Puedo eliminarme algo? La onda cinética esta Vale Lo que está claro es que creo que voy jugando un poquito mejor, eh ¡Ahí va! Buenas, herias Buenas, herias Tiempo, ¡buah! Creo que estoy jugando mejor ¡Pum! Dos hostias en la cara Pía la presión de una curación de 40 de vida Venga, sustain Está bien, ¿no? Tener sustain Otra que hacía auxilio Vale Le pego a esta para pegar a la de atrás Ok Una fragilidad a todos los enemigos al principio del combate Aumenta el daño un 200% en vez de un... No, tío La fragilidad no me renta, ¿no? Porque si es solo un impacto Y le pego con el ataque básico Prefiero regeneración, creo Vale, tienda Vender seguros Pierdes dos de dinero cada vez que recibes un impacto Prendes fuego en casillas al azar durante el combate Ganas un mejorador Nah, déjame en paz Botiquín 110 el botiquín Pero si ni siquiera tengo para el botiquín O sea, es la primera tienda en la que entro En dos niveles Y no puedo comprar ni siquiera un botiquín Voy a mejorar un hechizo, creo ¿Qué puedo mejorar que este OP? Pandemia La venganza ¿Cómo lo hago? Ah, es verdad, aquí Al consumir recibes una curación y ganas 5 de vida máximos Aplicas fragilidad Por dos de daño y consumir Esto A reventar ¿Qué es eso? Dice nivel Que raro era Como muy fácil Vale, pues creo que avanzo Voy al boss Estoy andando bastante lejos Me lo comí sin querer Por lo momento que fue sin querer Ah, vale, vale, vale Ya entiendo el patrón de Ya entiendo el patrón de De ese ataque No sé qué No veas Súper raro Es súper raro de entender Porque mira, ataca Así, así, así Y así Te perdono, te perdono, te perdono Voy a ir aquí El de fuego que nunca he ido Solo Solo que Me está flipando el juego, eh Me está flipando Porque cada vez lo entiendo mejor ¡Ey! Tengo un colega Ese ataque mola un montón Las garras Mola un montón Disparo que aplica 40 de veneno Si matas a un enemigo con esto Recibes una curación de 100 Dámelo Devorar Tengo que quitarme cosas, creo Esto era un peligro Luego al final una tienda Vale la pena ir a por un peligro No Vale, aquí los enemigos no los No los conozco No los conozco, vale ¡Coño! Hanubi Vale, muerto Así puedo Matarlo con la cobra Le mato con la cobra Nada Tío, me está Me está molando el juego Cuando lo voy entendiendo Me está gustando cada vez más Eh, tiene que haber esperado la cobra, tío Y la tenía ahora Salamandra Pedrisco No quiero nada Sube el nivel Sube el nivel Más regenación Los enemigos dejan fuego Vaya espinas Uy, casi pasó de De las recompensas Vaya espinas Me lo voy a comer yo, eh Ah, tuve que pegar a la cobra Creí que con las garras Hubiese hecho Con garras y cobra Le tal Pero no Pero las garras Lo guanchotearon, tío Lo guanchoteé con las garras, tío Vale Gente, sigo sin saber Que es el capullo este A ver No sé lo que es Vale, aquí que puedo hacer Vender espíritu Tienes la mitad de reacción de maná Durante dos combates Recibes una curación de 150 Vas perdiendo el escudo rápidamente Vas perdiendo escudo Pero no tengo escudo No tengo escudos Puedo quitarme El rayo de hielo Fuera 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 Y me gustó También quitarme la zancada Esta Voy a llevar botiquín Vale Voy a quitarme la zancada También ¿Cuánto dinero? Me he quedado 43 Vale la pena Donar sangre No, no Vale Hostia El boss, eh Padre Estoy llegando Lejísimos Coño Al pelotudo Guau Pero ¿Cómo se esquiva eso? Hay ataques que no se esquiva Me he dado Dios bendito Tengo la resurrección, ¿no? Sí Así me está partiendo el tío ¿Dónde está? Vale Ha muerto Tercer boss Completado Chavales Bosque Hielo Vamos al bosque A ver Uf Puedo Puedo ejecutarles O perdonarles Curioso, eh Porque la cobra No ha matado a ninguno Vamos a ver Que se está poniendo ya Peliagudo, eh Porque no para de curarse La cosa esa No para de curarse 40 escudos Todo el mundo gana frágil No Pasamos Estoy avanzando muchísimo Estoy contento, eh Auxilio Gracias Buah, perfecto Y hemos ganado 100 de vida máxima, eh Relatiza los ataques al aplicar hielo Ah, no tengo hielo Ganas 12 de velocidad durante 2 segundos a lanzar un hechizo Coño, me han dado 2 reliquias Claro, como he rescatado 2, me han dado 2 reliquias Continuar Gente, hay una carta aquí que no sé si me está funcionando bien Que creo que es esta Los hostiles envenenados explotan aplicando 60 de veneno a sí mismos No sé si las estoy utilizando bien ¿Tienes queque? Estar en combate Espera, vamos a tirar la poción Y voy a pegarle con la cobra, eh Cuando pueda Bien, 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 bien Tienes ráfagas de 6 disparos Que afectan a casillas enemigas al azar Es que lo del azar Y sigo sin saber lo que pone debajo Que pone misery, double lift No sé muy bien que es eso ¡Hostias! Me han one-choteado a la tipa, loco Estoy comiendo daño como sinvergüenza aquí, eh Eh, ¿puedo dejar de atacar? Vale En plan, me da un respiro, por favor Ganas 20 de escudo, ganas 3 de suerte Venga, las escamas Uff, ganas 12 daño de ataque Uff Me gustan ambas cosas, pero... Voy a llevar esto, eh Aumento el daño de mi ataque ¡Ey, colega! ¿Qué tal? Esto casi no lo uso ¿Qué me ha dado? Claro, los bosses, si les perdonan Si les perdonas, aparecen en ciertos momentos de la partida ¿Cómo mola eso, tío? Eso mola una barbaridad Creo que si debo... Creo que si dejo un enemigo Dejo un enemigo en combate Debería buscar la... La calavera La venganza, ¿sabes? Para curarme Toma A mi lado No puedes conmigo Le rompo los cohetes ¡Hiper fácil! ¡Hiper fácil! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Hiperier! Lo estás haciendo bien Concéntrate ¡Ah! 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 Mierda Ya no he podido más No puedo moverme ahí A ver, ¿puedes romper? No puedo, es que no puedo romperlo Me falta daño y me falta de todo para romper las cajas esas Y como no se puede atacar hacia atrás Creo que no se puede atacar hacia atrás Bueno, me he mejorado un montón, ¿no? Uf, cuatro recompensas Me han dado el Gunner ¡Nuevo personaje! ¡Nuevo personaje! ¿Y esto qué es? ¡Nuevo kit inicial! Se desbloquea para futuras partidas Quemador Flamberge Tiene un aura Perdón Tiene un marco dorado 100 de año y dejas fuego un cono detrás del objetivo Tú hemos desbloqueado Espérate un momento ¿Y qué es lo que conseguimos con la chica esta? ¡Ah! Tipo crono Es otro estilo de juego Tiene otra arma y todo Rueda de pulsera El tiempo se ralentiza durante dos segundos ¡Qué guapo! ¿Y el Gunner? Un mercenario de gatillo fácil que resuelve los problemas a tiros ¡Oh! Bueno, pues podemos dar una run con el Gunner ¿No? El próximo episodio Gente, necesito que me expliquéis cosas ¿Vale? Muchas cosas ¿Qué son los nombres que aparecen debajo de las cartas? ¿Qué es el capullo ese que sale en los campamentos? ¿Qué más cosas? Los combos No sé No sé Dadme consejos ¿Vale? Porque el juego me flipa Pero hay tantas cosas que me está contando entender Que creo que si las dominara Podría avanzar más Pero bueno, he llegado muy lejos Espero que os haya gustado el episodio Hasta el próximo ¡Chao!